Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. En breves minutos les contamos parte del acontecer legislativo de esta semana en comisiones que comprende los días del 3 al 5 de abril aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. La Comisión de Gobierno Interior aprobó en particular el proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería para agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión. La instancia abordó principalmente indicaciones del Ejecutivo presentadas por el Director del Servicio Nacional de Migraciones Luis Eduardo Taller, que precisan que las notificaciones al inicio del primer proceso administrativo y la expulsión final se realicen por distintas vías. Además establece que en el primer contacto con el extranjero que ha ingresado al país, la autoridad contralora deberá percibirlo a fin de que éste indique un domicilio. Si el extranjero no cumple esta obligación, deberá indicar una dirección de correo electrónico. Si tampoco cumple con ello, quedará afecto a una causal de expulsión imperativa. Durante la misma semana, la instancia analizó dos iniciativas refundidas sobre temáticas vinculadas a la probidad y transparencia municipal, presentadas por parlamentarios y parlamentarias de todos los sectores, en cuyo debate participaron el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, y la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada. La norma establece exigencias de transparencia y obligación de rendición a todas las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, específicamente para todas las que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de municipalidades o gobiernos regionales o poderes del Estado, ello con el fin de que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar los caudales públicos entregados a estas entidades. El litio se ha convertido en un mineral de enorme interés a nivel mundial, por ello los miembros de la Comisión de Economía de la Cámara recibieron a representantes de las empresas Soquimich y Alve Marle para conocer los aspectos de este potencial electroquímico. El presidente de la instancia legislativa, Miguel Mellado, manifestó su molestia por la inasistencia, por segunda vez consecutiva, de los miembros de Economía y de Minería. Añadió que la política del litio es un tema relevante para Chile, remarcando que se deben hacer las inversiones adecuadas para que Chile tenga mayores recursos. En la sesión expusieron el vicepresidente senior de Servicios Corporativos de la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, José Miguel Verguño. El personero señaló que la empresa desarrolla productos esenciales con alto valor agregado para aportar al bienestar de las personas a nivel global. La Comisión de Constitución abordó el proyecto que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias. Actualmente, la ley señala que ésta debe ser revisada cada seis meses y que el juez solicitará los informes que procedan al encargado del centro u hogar respectivo. La moción describe que esta forma de control parece insuficiente para cautelar los derechos de los menores afectados. Ello porque los informes pueden transformarse en rutinas que no entreguen información veraz sobre el estado en que se encuentran. Por esta razón, se propone que la revisión sea efectuada en una audiencia especialmente decretada al efecto. La Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones inició la discusión general del proyecto originado en moción que declara el 9 de julio de cada año como el Día de la Visibilidad Lésbica en todo el país como una forma de afirmar la existencia lesbiana. También para rescatar y preservar la memoria LGTB en Chile en contra de los crímenes de odio y de rendir homenaje a todas aquellas víctimas de la violencia lesbo-odiante. La iniciativa la presentó su autora, diputada Marcela Riquelme, quien señaló que se enmarca la lucha de nuestra comunidad, que ha sido objeto de muchos años de sufrimiento. La Comisión de Deportes inició el estudio del texto que deroga las leyes 18.356 y 18.039 que establece normas sobre control de las artes marciales e incorpora el concepto de artes marciales en la ley 19.712 del deporte. A juicio del presidente de la instancia, Roberto Arroyo, es de absoluta necesidad legislar sobre la materia debido a la desigualdad que la norma actual genera entre las diversas disciplinas marciales. Queremos corregir esta desigualdad, por ejemplo, el Kung Fu y el Karate están relacionados. No obstante, uno está normado por la ley del deporte y otro por la ley marcial. Es necesario entregar claridad y justicia, indicó el parlamentario. La Comisión de Salud aprobó y despachó a sala el proyecto que refunde un mensaje y una moción para modificar diversos cuerpos legales referidos a las denominaciones de los servicios de salud. En concreto, vincula estas unidades administrativas de la salud pública con las regiones donde se emplazan más allá de las comunas específicas, considerando que muchos pacientes que se atienden en los servicios de salud no se sienten representados por el nombre de estos. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.cdtv.cl donde podrá revisar y descargar todo el detalle del acontecer de esta semana. Siga en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión. Siga en compañía de Cámara de Diputados